Con otra persona. ¿Ok? Ah, voy a ponerlo sin tu llamar, amor. ¿Ok? Entonces, sin perder de vista a la persona que estás viendo, continúa caminando. Bueno, ahora... Perdón, 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 perdón. ¿Alto? Ok, en esta ejercicio la vamos a hacer en silencio. ¿Estoy bien? Entonces, cuando dé un aplauso, dejas de tener el contacto visual y vuelves a caminar como estabas caminando. Entonces, un aplauso y contacto visual. Con el mismo. Y continúas caminando sin perder esa persona de vista. Y al aplauso, vuelves a caminar como estabas caminando. Ok, te aguanta ya que camines lento. Muy lento. En cámara lenta. Y yo, a mí me ha gustado decirle. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.